¿Quieres saber por qué uso este mouse gamer para edición fotográfica y por qué lo recomiendo? Quédate porque en este video te lo voy a enseñar. Para empezar, cabe aclarar que este mouse es un mouse que fue diseñado para jugar, pero no por esto deja de ser productivo o sirve para otros públicos que no sean gamers. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del diseño. Tiene una estética sobria, es un diseño minimalista, pero tiene su toque gamer por su iluminación RGB. Es una iluminación RGB bastante buena, la verdad. La iluminación RGB de este mouse es totalmente modificable desde la aplicación de Logitech G-Hub. Entonces, desde esta aplicación podemos modificar todos los parámetros de la iluminación RGB. Podemos modificar las transiciones, los colores. Una de las opciones de iluminación que me gusta mucho de este mouse es que podemos cuadrarlo para que ilumine al ritmo de la música que vamos escuchando en nuestro equipo. Entonces, no sé, si ustedes están escuchando una canción con unos bajos muy altos, entonces los vamos a ver reflejados en la iluminación. Así mismo, también ustedes pueden cuadrarlo con la pantalla. Si el fondo de la pantalla está en rojo, entonces el mouse va a iluminar en rojo. Y así, dependiendo del color que ustedes tengan en la pantalla, el mouse va a ir modificándose. ¿Listo? Entonces, es muy chévere. Adicional a esto, desde esta aplicación podemos configurar las teclas. Les podemos dar funciones especiales dependiendo nuestro flujo de trabajo o dependiendo de lo que nos guste jugar. Entonces, esa es una opción muy buena. Y también podemos modificar la velocidad de DPI que ya les mencionaré más adelante. Es un mouse que no tiene los materiales más top. Es un mouse que es plástico, pero no por esto es ordinario. Al contrario, se siente muy bien para ser plástico. No se siente que se vaya a partir, que si accidentalmente se nos cae ya inmediatamente se va a dañar. No, se siente muy resistente. Si le damos la vuelta, no tiene deslizadores de teflón, como sería lo ideal en un mouse. Pero tiene unos de plástico que funcionan muy bien. Recuerden que este es un mouse gamer de entrada, de bajo presupuesto. Entonces, no le ponen los materiales más top para economizar. Sus dimensiones son de 116 milímetros de largo, 62.15 milímetros de ancho y 32 milímetros de alto. Este tamaño puede ser una ventaja o una desventaja dependiendo el tamaño de la mano de la persona que lo usa y el tipo de agarre que tenga. Pesa 85 gramos. No es el más liviano, pero tampoco el más pesado. O sea, es un peso balanceado. Se siente muy bien, la verdad. El cable no tiene malla trenzada. ¿Esto para qué no sirve? Es como para darle más resistencia y pues incrementa su durabilidad, por decirlo así. No está tan propenso a los daños. Este cable tiene más o menos 2 metros 10 de largo aproximadamente. Pónganle 2 metros, o sea, lo suficiente. No hace falta más. Cuenta con 6 botones. Dos botones laterales. Los dos botones fundamentales de tomados. Un clic en el scroll. Y al lado del scroll tenemos otro botón que nos sirve para modificar los DPI del mouse. Que ya les explico esto para qué sirve. Algo que me gusta mucho de este mouse es el scroll o la ruedita. Me gusta mucho porque tiene una sensación al tacto muy buena. Es como en goma. Entonces el agarre es muy chévere. Pero lo mejor es que es bastante ancho. Entonces uno alcanza a poner la yema del dedo muy bien. Entonces en ningún momento se siente que uno vaya a perder agarre. En los otros mouse que yo he tenido la oportunidad de probar, mouse muy genéricos, mouse de oficina, de hogar. Los scroll, las rueditas no son tan anchas y son de un plástico muy duro y liso que no da como una muy buena sensación. Cuando uno se pasa a este tipo de mouse, o sea, el cambio es bastante fuerte pero muy agradable. Este mouse tiene un sensor Mercury. Es un sensor que fue creado por Logitech en el año 2017. Y cuando salió fue un éxito total. Y a pesar de que han pasado ya sus años, hoy sigue siendo uno de los mejores del mercado. Tanto así que Logitech lo sigue usando en algunos de sus mouse más top. Este mouse tiene una tasa de refresco de 1000 Hz. Y tiene una sensibilidad de DPI entre los 200 y los 8000. Tiene cuatro memorias, las cuales pueden ser modificadas en el software de Logitech. Para que nosotros pongamos las velocidades que más nos gusten, las con las que más trabajemos. Estas velocidades nos sirven principalmente para jugar. Los gamers son los que más provecho le sacan a esto. Al momento de jugar juegos tipo shooters, o sea, de disparos. Counter Strike, PUBG, Call of Duty, Fortnite. A todo este tipo de juegos les va muy bien poder modificar la velocidad de DPI del mouse. Porque pues eso nos ayuda, entre comillas, a ser un poco más precisos al momento de jugar. Pero en este caso, para edición de fotografía también nos sirve muy bien. Lo ideal sería tener una tabla digitalizadora. Pero con este mouse podemos tener unos muy buenos resultados. Para eso, la prueba que les voy a mostrar a continuación. Bueno, parceros, con este ejercicio les voy a mostrar cómo funciona la velocidad de DPI. Y cómo nos puede ayudar, en cierta parte, a ser un poco más precisos. ¿Listo? En este momento tengo el mouse con una velocidad de DPI de 400. ¿Listo? Entonces, vean, voy a empezar a hacer estas figuras. Vean el movimiento del mouse. Vean todo lo que lo tengo que mover. Voy a intentar llegar hasta el final. Vean todo el desplazamiento que tuve que tener para hacer esto. Ahora, vean, con este botón voy a pasar a la velocidad de 800 y voy a hacer el mismo ejercicio. Listo. Ya vieron el desplazamiento. Ahora voy a pasar a 1600 DPI. A esta velocidad ya empieza a ser mucho más sensible el mouse. Y cualquier movimiento puede verse más disparejo. Entonces, vean. Vean que prácticamente ya ni estoy moviendo el mouse de posición. ¿Listo? Vamos a pasar ahora a 3200 DPI. Vean que prácticamente el mouse no se mueve de posición en la alfombrilla. Vamos a pasar a la velocidad de 8000, que es lo máximo. Vean que es súper sensible. Es hasta difícil de controlar. Entonces, vean, voy a hacer el mismo ejercicio. Vean que es muy complicado. Vean que prácticamente ni estoy moviendo el mouse. Y estoy haciendo las figuras. Vean que es mínimo. El movimiento que hago es mínimo. Es súper difícil de controlar. Entonces, ya se pudieron dar cuenta la diferencia en los DPI. Hace que el mouse se mueva mucho más rápido. Vean cómo se mueve. No sé si alcancen a ver el cursor en pantalla. Se mueve muy rápido a la velocidad de 8000 DPI. Pero cuando lo paso a 400, vean que por más de que yo muevo mucho el mouse en la alfombrilla, el cursor no se desplaza tanto en la pantalla. Ustedes dirán que este ejercicio no les aclara muchas dudas. Pero llevando a la práctica, esta opción de bajar los DPI nos viene perfecto al momento de editar las fotos cuando estamos usando herramientas de selección. Al nosotros modificar nuestra velocidad de DPI, vamos a lograr que los movimientos que hagamos con el mouse no sean tan bruscos. Y con esto vamos a lograr tener mucha más precisión. Cuando trabajamos con herramientas como el lazo magnético, tenemos el problema que si nos separamos mucho del contorno que estamos seleccionando, la herramienta va a seleccionar partes que no queremos. Entonces, al nosotros poner una velocidad de DPI baja, vamos a hacer que tengamos un poco más de control para no salirnos, para no alejarnos tanto de nuestro contorno y así no seleccionar partes que no queramos. Bueno, y muchos están haciendo la pregunta, bueno, ¿cuánto vale este mouse? Tiene un costo aproximado de entre 100 y 120 mil pesos, o sea, algo aproximado a los 30 dólares. Es un mouse muy económico para las prestaciones que nos da y para su calidad. Obviamente hay mouse mucho más económicos en el mercado que también nos dan la opción de cambiar los DPI, de cambiar la velocidad de los DPI, pero la verdad no son tan buenos. Yo anteriormente usaba uno de esos mouse más económicos y fue un fracaso total. Por eso yo recomiendo este mouse, porque su calidad es muy buena y pues sus funciones nos ayudan muchísimo para optimizar nuestro flujo de trabajo. Yo sé que es un mouse diseñado para gaming, para los gamers, pero no por eso no nos sirve para fotografía, al contrario, esas funciones las logramos nosotros adaptar a la edición fotográfica para mejorar nuestro flujo de trabajo. Y bueno muchachos, eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor regálenme un like. Déjenme abajo en los comentarios si les gustaría que les haga más review de productos tecnológicos, especialmente hacia la parte de la fotografía. Déjenme también en los comentarios si quieren que les enseñe los equipos que uso para edición fotográfica y edición de video. Y con gusto yo les hago ese video. Si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Recuerden que suscribirse es gratis y con eso me ayudan un montón para seguir generando nuevos videos para el canal. Si quieren conocer un poco más de mi trabajo fotográfico, los invito a visitar mis cuentas de Instagram, unas de fotografía de carros y motos y la otra es de fotografía de modelos. No siendo más, eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!